Buenas noches, se trata del proyecto de la empresa Moderna, aunque en ambos casos faltan por conocer los resultados completos del ensayo en fase 3. Muchas dosis de esa vacuna saldrán, Víctor Casas, de ese laboratorio en el que te encuentras. El pasado 9 de julio, Moderna y los laboratorios Roby firmaron un acuerdo para fabricar aquí su vacuna. Roby será la encargada del llenado y el envasado final del producto. Por lo tanto, la vacuna con una mayor efectividad contra la COVID-19 se fabricará en nuestro país, concretamente aquí en Madrid. De hecho, la dosis para toda Europa de esa vacuna contra el coronavirus saldrá en concreto de esa farmacéutica en la que te encuentras, Víctor. Sí, este laboratorio madrileño anunció el pasado mes de julio que había alcanzado un acuerdo con Moderna para fabricar aquí su vacuna contra el coronavirus. Esta vacuna llegará desde Suiza y aquí se llevará a cabo el llenado y el envasado final del producto. Producirá millones de dosis de vacunas para todo el mundo, excepto para el mercado estadounidense. Para ello, los laboratorios Roby han adquirido nuevos equipos para acelerar la fabricación, el llenado y el etiquetado de las vacunas. De hecho, dicen que pueden fabricar decenas de dosis en un periodo breve de tiempo. La mayor parte, en concreto todas las dosis que se distribuyan de esa vacuna en Europa, saldrán desde un laboratorio español. Desde ese laboratorio, Víctor, en el que te encuentras, ubicado en Madrid, ¿verdad? ¿Qué es la vacuna de Moderna? Precisamente aquí se va a llevar a cabo el llenado y el envasado final del producto. Y como bien decía, se van a distribuir por todo el mundo, concretamente en Europa mayoritariamente, pero donde no se van a distribuir es a Estados Unidos. Bueno, pues todo eso, ojalá. Ahora se lo vamos a preguntar. Gracias, Víctor.